Vamos a saludar a Andrea Marqués, que es nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Andrea, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos desde Madrid. Aquí está, muy bien. Pues aquí desde Canarias le preguntamos esto que es curioso, pero esta imagen es verdad, que se abre muchas veces la nevera en casa en época de confinamiento, no porque se tenga hambre, sino por ese aburrimiento, ¿no? Y qué mal viene para nuestra salud esa apertura de la nevera, ¿no? Muchas veces al día, ¿no? Sí, bueno, a nuestros pacientes les estamos haciendo seguimiento telefónico desde e-mail para ayudarles a llevar mejor el confinamiento, pero sí, es efectivamente lo que estamos viendo. Muchas veces por ansiedad y otras veces por puro aburrimiento se visita mucho más la nevera y lo peor es que muchas veces no se cogen los alimentos que se deberían de coger. Bueno, a partir de, como todavía queda un tiempo por delante, no sabemos muy bien cuánto va a quedar, aunque habrá zonas en las que ya, bueno, como ya sabemos, ¿no? Lo del confinamiento, lo de la desescalada, quiero decir. En cualquier caso, usted decía que, bueno, que los pacientes siguen, en este caso de Instituto Médico Europeo desde la obesidad, sus pacientes vía telemática siguen en recomendaciones. Es decir, que hay que aplicarse en esto, que es más serio de lo que podemos pensar, ¿verdad? Porque, bueno, en fin, una semana, dos semanas, tres semanas, no comiendo muy bien, bueno, todavía, pero cuando ya se prolonga esto, mes y medio, dos o incluso más, ya puede ser muy, muy preocupante, ¿verdad? Sí, la verdad que, efectivamente, al principio creo que todos éramos demasiado optimistas y pensábamos que esto no iba a durar tanto, pero, bueno, ya vamos por siete semanas, camino de ocho, y, bueno, pues empieza a ser preocupante para la salud que no se mantengan los buenos hábitos, sobre todo en personas con obesidad, que tienen patologías, en las personas mayores, como bien apuntabas antes, y, bueno, también en los niños, que también han estado mucho tiempo sin moverse y, sobre todo, que están en una etapa de adquirir hábitos y si pasamos grandes periodos comiendo mal, pues ellos también lo empiezan a asociar como algo normal. Ahora se abre, digamos, un proceso, una pequeña ventanita de esa salida diaria, ¿no?, de caminar, de, sobre todo, los mayores caminar, en fin, que va a venir bien, que mucho va a ayudar, ¿verdad?, a estos excesos que hemos cometido, ¿no? Sí, esto va a ser muy importante a nivel circulatorio, a nivel actividad física y también para combatir un poco esos excesos. Mucha gente, hemos visto que siete de cada diez ha hecho más deporte en casa, pero al final esos deportes no son un ejercicio aeróbico como el que tú puedes hacer al aire libre en la mayoría de los casos, aparte de que, bueno, también hemos visto recomendaciones de excesos y profesionales del deporte de tener cuidado con el deporte que se hace en casa, pero en cualquier caso nunca suele ser lo mismo que una buena caminata o una persona joven que sabrá correr o una persona un poco más mayor, pues que se dé un paseo de una hora a un buen ritmo para poder también quemar un poco calorías y, sobre todo, mover el sistema circulatorio que está un poco atrofiado. Un poco atrofiado. Ustedes tengo entendido que han hecho un estudio, un perfil, ¿no?, ¿qué nos puede contar? ¿Cuál sería la radiografía o la fotografía de ese perfil, Andrea? Bueno, pues hemos hecho una encuesta vía telemática, lógicamente. Lo que más han contestado han sido mujeres. Siete de cada diez son respuestas de mujeres, que somos siempre un poco más participativas en estas cosas. Pero, bueno, en general lo que podemos sacar, bueno, pues es efectivamente lo que hemos comentado al principio, que mucha gente considera más o menos siete de cada diez que va a subir algo de peso. Algunos consideran que bastante y, bueno, tres de cada diez consideran que por lo menos algo subirán, debido a que, bueno, al final son conscientes de que los hábitos no han sido los correctos. Ha habido mucho más picoteo. Bueno, todos hemos visto un poco el tema de las recetas del dulce, cómo se han disparado en casa. Sí, sí, ¿no? Como la harina, ¿no? Que ha sido también como la reina del supermercado o del carrito, mejor, ¿no? Claro, es todo lo mismo. Viene a ser parte del entretenimiento. Pero mejor harina, perdona, Andrea, que no bollería industrial, ¿verdad? Sí, hombre, a ver, evidentemente está muchísimo mejor que hagamos dulces en casa, que trabajemos las harinas integrales, azúcares naturales, a que compremos lo de la reina industrial. Pero, bueno, al final no debemos olvidar que este tipo de productos deben ser de consumo ocasional y muchas veces con la excusa de hacerlos en casa, pues hemos tenido pacientes que han estado comiéndolos semanas y semanas. Claro. Porque, claro, una semana hago un bizcocho, otra semana hago una tarta y al final... Para entretener al niño y también a la niña que nos ayuda, en fin, ¿no? Exactamente. Entonces el consumo de estos productos ha aumentado mucho y también de snacks salados, muchas veces, pues lo que hablábamos al principio, pues un picoteo de media mañana porque me aburro, el fin de semana, pues al final también ha llevado a comer mucho más pan, muchos más picoteos de este tipo. Y luego cabe destacar también el tema de los hábitos telemáticos, bueno, del uso de redes sociales, en los niños de iPads o videoconsolas, que también ha aumentado mucho. Entonces, por esto hablábamos de la importancia ahora de esa hora, aprovecharla para salir al aire libre y ir reduciendo un poco estas horas en los niños también, porque al final están haciendo toda la labor pedagógica, como es lógico, a través de medios digitales porque no hay otro remedio, pero luego también juegan con ellos. Entonces, con lo cual al final estamos hablando de un montón de tiempo sedentario y dedicado a este tipo de ocio, que, bueno, a ver, no es el más indicado para los niños. Claro, porque, Andrea, a lo mejor nos referimos con la situación de la obesidad que perjudica a las personas mayores, que ya tienen alguna dificultad añadida, pero también están los niños que están en casa, que tampoco hacen esa actividad física y que, aunque se intenten que coman bien, no queman, permítanme la expresión, lo que ingieren, ¿no? Que también hay, y además estamos en un país donde la obesidad infantil también es muy preocupante, ¿no? Exactamente, sí. Por esa frase iba a empezar, o sea que te lo agradezco. España, por desgracia, es uno de los países con mayor obesidad infantil, o sea que, bueno, tenemos nuestra dieta mediterránea, que está bien posicionada como de los mejores hábitos a nivel general, pero, bueno, los niños, por desgracia, tienen bastantes tasas de obesidad y muchas de esas tasas vienen del sedentarismo que hablamos. Entonces, al final, es muy importante que los niños realicen actividad y es muy importante que vean buenos hábitos en casa, porque si no, al final, pues los convertiremos en adultos obesos y con problemas de salud a corto o medio plazo que luego van a tener que enfrentarse a ellos. Bueno, pues, venga, que ya los niños ya están hace una semana saliendo, que hagan esa actividad, que se muevan y ahora a partir del sábado, pues ya el resto de la población. A los adultos también. Que va a venir muy bien, y que cambiemos el dulce casero y la harina por un poquito más de actividad y de deporte, ¿verdad? Actividad, fruta y cositas así. Muy bien, muy bien, sí, sí, ensaladitas que están muy ricos y ya también hace menos frío y ya apetece también, muy bien, muy bien. Bueno, pues, Andrea Marqués, intrusionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, gracias de verdad por atender la llamada de la Radio Pública de Canarias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un saludo desde Madrid.